Yo soy sincero, la relación que tengo con la poesía, hace mucho que pasos a fronteras, algunos llaman enfermedad, otros locura, otros obsesión, otros trabajo, otros pasión, otros amor, otros ganas de ascender, otros esperanza. Otros lo llaman solo música, ya. Caigo en depresiones y sus universos infinitos, doy fe que también hay corazones limpios en este distrito, siempre consigo algo, aunque sea poco, vengo de un fango que podrá eclisar el sol, pero no mi foco, me he dado hostias que casi no cuento, estoy agradecido del pasado, aunque haya catado el sufrimiento, esto sale de dentro, como líneas de campo, oraciones en templos, como neutrinos en el espacio-tiempo. Me podré alejar, pero no sé parar, estas titánicas barras me amparan, será la cárcel que tanto odiaba, se reza lo que te salva, no a lo que tu tumba acaba. No veré caer mi imperio porque es subterráneo, después de mí, como el de Trotsky, quedará tu cráneo, saneo los vértices, no miro el partido, observo el espontáneo, subo a los Pirineos, soy Neymorfeo, en el río Crustáceos. Estoy con el corazón roto lleno de heridas, estoy pesando la felicidad en micras, y la tristeza en toneladas, mientras Dios mira, y el francotirador calibra la mira. Estoy canalizando la ira en estas líneas, estoy levantando estas letras en cuevas subterráneas, esto solo lo escribo, para que el hereje crea, y el rey caiga en la próxima marea. Yo soy constante y preciso en la tarea, de que frague en realidad la estela, en que se termine la acera de la vela, en romper estas cadenas, en separar lo que se aparea. Estoy describiendo la ruina y la mierda, en metáforas más duras que una piedra. Yo no huyo de ninguna pelea en esta puta selva, a veces la subo el rango, otras me la pela. Yo no huyo de ninguna pelea en esta puta selva, a veces la subo el rango, otras me la pela. Yo no huyo de ninguna pelea en esta puta selva, a veces la subo el rango, otras me la pela.